El Señor me envió a evangelizar a los pobres, a anunciar una liberación a los cautivos. Aleluya. Proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Después que Jesús predicó en la sinagoga de Nazaret, todos daban testimonio a favor de Él. Y estaban llenos de admiración por las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, no este es el hijo de José. Pero Él le respondió, sin duda me citarán el refrán, médico, sánate a ti mismo. Realizarán también aquí, en tu patria, todo lo que hemos oído que sucedió en Capernaum. Después, Aleluya. Les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Yo les aseguro que había muchas viudas en Israel en tiempos de Lías, cuando durante tres años y seis meses no hubo lluvia del cielo y hambre azotó al país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado a Lías, sino a una viuda de Zaretta, en el país de Sidón. También había muchos lembrosos en Israel, en el tiempo del profeta Eliseo. Al oír estas palabras, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron, y levantándose, lo empujaron fuera de la ciudad, hasta un lugar encarpado de la colina, sobre la que se levantaba la ciudad, y con intención de despeñarlo. Pero Jesús, pasando en medio de ellos, continuó su camino. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Esta es la Palabra del Dios. ¡Gloria y honor a ti, Señor Jesús! Palabra del Señor. Esta es la Palabra del Dios. ¡Gloria y honor a ti, Señor Jesús! ¡Gloria y honor a ti, Señor Jesús! ¡Gloria y honor a ti, Señor Jesús! Voy a hacerlo un poquito para acá, porque si no, no sale en la televisión. ¡Mucha luz! Llevamos dos domingos tratando este tema de San Lucas, cuando Jesús va a la sinagoga. La semana pasada, desenrolló el libro, lo leyó y dijo, hoy se cumple. Pero ahora vemos a un Jesús que después de decir eso, encuentra inmediatamente la resistencia. Ayer hablábamos de la resistencia de Ananías, pero ahora hay una resistencia mayor. Y es que no es fácil ser profeta hoy en día. Además, la historia nos dice que todos los profetas han terminado mal. Elías le salió huyendo a Jezabel, que lo quería matar. Y ahí Juan el Bautista, ¿verdad?, por caprichos de la Herodías, le cortaron la cabeza. Pero el profeta, a diferencia de lo que se cree, ¿verdad?, porque muchos creen que el profetismo es la adivinación del futuro. O tener que mostrar cosas terroríficas. Por allá andan muchos terroristas espirituales predicando, ¿verdad? Hay muchos terroristas espirituales. Hay gente que comienza a decir, si no, te conviertes, te vas a limpiar. El infierno, porque el Señor está deseoso de mandar gente al infierno. Yo por lo menos a la señora aquella la mandé el pulgatorio, ¿verdad? Pero al infierno no. Entonces la gente termina teniéndole miedo a Dios. Y eso es un gran problema que tenemos hoy. Que Dios a nosotros nos da miedo. Me acuerdo cuando yo era niño, no hace mucho, me llevaban a la iglesia. Y resulta que allá hay algunos templos que tienen los retablos y tienen el óculos, ¿verdad? El ojo de Dios. Y mi abuela para tranquilizarme, ¿qué decía? Pórtate bien que te está mirando Dios. Entonces uno levantaba la mirada así como de asusto, ¿verdad? Como yo era un niño tan bien portado, ¿verdad? Mi abuela tenía que buscar las maneras de tranquilizarme. Y cuando llovía y tronaba, ¡pruuuu! Mi abuela decía, Ese es Dios que está bravo contigo porque se está portando mal. Entonces yo decía, ¡ah, no! Entonces Dios la agarró conmigo, pues. Y hay veces que fuimos inculcados en un miedo a Dios. Una cosa es el miedo y otra cosa es el santo temor. Son dos cosas diferentes. Usted no puede vivir con miedo a Dios. Porque cuando usted le tiene miedo a una persona, ¿qué hace? ¿Verdad? Si los niños le tienen miedo, ¿ustedes creen que si un niño ve y le dice, usted le enseña? ¿Verdad? Y el padre es regañón. El niño ya no quiere venir a misa porque el padre es regañón. Entonces el padre la va a saludar a la niña o al niño y el niño sale huyendo porque le tiene miedo al padre. Nosotros muchas veces le tenemos miedo a Dios. Y parte de eso es porque muchas de nuestras predicaciones son de un Dios castigador. Yo no sé por qué hay gente que quiere afanarse con hablar de un Dios que mata, de un Dios que castiga, de un Dios que anda por ahí y hoy se aburrió y te mandó la plaga y te mandó la enfermedad o incluso experimentaste la muerte en tu familia. Sí, a mí me tocó ir a defender una vez a Dios. Yo fui abogado de Dios una vez. ¿Por qué? Porque hubo unos muchachos que tuvieron un accidente y murieron. Y alguien tuvo la maravillosa idea de decirle a la mamá de uno de los chicos yo creo que era carismática. Porque fue donde la mamá del chico y le dijo es que eso es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que se mataran en un accidente de tránsito. Estaban tomaditos. Y yo fui a decirle a la señora a otra también, ¿verdad? Otra carismática fue y le dijo es que Dios lo necesitaba allá arriba. Y la mamá dice ¿Para qué necesita Dios a mi hijo si yo lo necesito? Entonces la señora comenzó a tener un serio resentimiento contra Dios. Un odio profundo por alguien que quiso lavarse las manos y quedar bien. Porque a veces nuestros, en las condolencias, nosotros quedamos bien y lo que hacemos es que la embarramos más. Usted no ve que la gente va... No son carismáticas de esta gente, afortunadamente. Pero la gente va a las funerales y están los familiares ahí llorando por la pérdida del familiar y usted llega y la abraza y le dice mi más he mutido, pésame. ¿Usted cree que ya a esa gente no le pesa que se haya muerto el familiar que usted le viene a traer más peso todavía? ¿No? Y alguien llegó a decirle a esta señora es que Dios cumplió su voluntad claro que tenía que tener resentimiento contra Dios y yo fui a decir yo vengo a defender a Dios. Dios no tuvo la culpa de la muerte de su hijo. Su hijo y sus amigos se murieron por irresponsables porque cuando la gente está bebida, no maneja. Claro. ¿Por qué? Porque es que le echamos la culpa a Dios de todo. Y Dios no tiene la culpa. Dios no quiere la muerte. Dios no quiere la muerte del pecador, dice. ¿Quiere que qué? Que este se arrepienta. Hay que volver al plan original de Dios. ¿Y cuál era el plan original de Dios? Adán y Eva para la eternidad. Pero nosotros encaprichados en el pecado trajimos la muerte. Pero Dios no se deja de brazos cruzados. Y por eso envía a Jesús. Pero hoy ser profeta no es fácil. Y usted muchas veces dice, yo en mi parroquia no hablo porque nadie es profeta en su tierra. Es lo único que se sabe de la Biblia. No, esa no es la coyuntura de lo que está diciendo Jesucristo. ¿Cuál era el problema? El problema de Jesús no era hablar del reino de los cielos. Es la resistencia de la gente a no querer escuchar al reino de los cielos. Y nosotros nos vamos encontrando continuamente con eso. Pero decía la primera lectura, ¿verdad? Bellamente. Si la escucharon, ¿verdad? Porque hay veces que ustedes están ahí, pero el cuerpo está ahí. ¿Saben cómo le dice Santa Teresa a la mente? La loca de la casa, ¿verdad? Usted está ahí, pero usted ya se durmió. Está muy lejos de aquí. Yo tengo un poder para hacer dormir a la gente. Voy a hacer una guardería para que los niños a las dos de la tarde se duerman. ¿Quiere dormirse? Escucha el Padre Raúl. Ellos combatirán contra ti, pero no te van a derrotar, porque yo estoy contigo para librarte. Palabra de Dios. Cuando uno escucha esas palabras, uno se consuela. Ellos van a combatir contra ti, pero tú tranquilo, que yo estoy contigo. Y no es fácil ser profeta hoy. No es fácil levantarse hoy en día en los buses, en los hospitales. Yo siempre hablo, ¿verdad? Y seguramente, como yo he estado pasando los links de la transmisión, seguramente esa familia me puede estar escuchando. Allá en una parroquia de mi diócesis, es una parroquia puramente campesina. Se llama Las Minas, ¿verdad? Y allá en Las Minas, hay los delegados de la Palabra. ¿Y quiénes son los delegados de la Palabra? Gente analfabeta que aprendió a leer la Biblia. No sabían ni leer ni escribir. Pero el Padre Segundo, cuando llegó de Costa Rica, el Padre Segundo fue en el año 75 a Costa Rica. Lo invitaron a un seminario de vida en el Espíritu. El Padre Segundo ya iba a dejar el ministerio sacerdotal. El Padre dijo, ya no más. Estaba con todo el tema de la teología de la liberación. Entonces se preocuparon más por lo social y olvidaron lo espiritual. Y el Padre llegó un momento que dijo, ya no quiero más esto, y se iba a salir. Así que alguien por ahí tuvo la maravillosa idea de invitarlo a un seminario de vida en el Espíritu. Si yo hubiera sabido quién fuera esa persona, yo hubiera dicho, ¿por qué no lo invitó a un cursillo de cristiandad? Tuvo que hacerlo carismático. Hasta que somos muchos y creciendo la plaga. Y el Padre Segundo se va a Costa Rica. No sabía para dónde iba. El retiro lo estaba dictando el Padre Diego Jaramillo. Miren los caché de aquella época que en los seminarios de vida en el Espíritu los dictaba el Padre Diego Jaramillo. Ahora los retiros de hoy en día los da el Padre Raúl. ¡Qué diferencia, no! Resulta que el Padre estaba ahí y hasta ese momento él lo contaba así. El retiro no le había dicho nada. Y una mujer se le acerca y le dice, Padre, ¿por qué no va a la capilla que el Padre está orando? Vaya para que le impongan las manos. El Padre dice, esa mujer tuvo que haber sido la Virgen porque él no sabe quién era la mujer. Y el Padre se va y el Padre Diego Jaramillo le impone las manos al Padre. Y se pasó tres meses llorando después del bautismo en el Espíritu. Y cuando llegó allá a Chitré dijo, voy a empezar a evangelizar. Y se fue a evangelizar a las montañas donde tenía que ir a caballo o a veces a pie porque allá no hay carreteras. Y comenzó a encontrar hombres y mujeres que de verdad le abrieron el corazón a Cristo y se convirtieron en delegados de la Palabra. Y un día estaba yo con un hermano sacerdote y se levanta uno de estos delegados de la Palabra a predicar delante de nosotros y le digo yo, escucha a Dios hablando claro. Porque nosotros a veces esto no porque estos son buenos curas, pero a veces hablamos de la teología de aquí, de la razón y esta gente habla de la teología del corazón que esa mueve más. Y uno de esos delegados se llamaba Mercedes Ramos. Era un señor altísimo. Analfabeta. Pero iba a predicar por todos lados. Mercedes murió hace dos años de cáncer. Llevaba como 38 años en la renovación perimática. Y el señor no lo sanó. Y eso se lo digo yo a toda la gente que anda buscando encuentros y encuentros y encuentros y encuentros para que el señor lo sane. Pero usted sigue teniendo el mismo corazón duro de piedra. ¿Usted cree que es que lo de la sanación es algo mágico? O con pagando la escarapela ahí le va a tocar el numerito de la lotería de la sanación. Mercedes estuvo 38 años sirviéndole al señor y se murió de cáncer. Pero usted sabe que hacía Mercedes. Mercedes iba al oncológico al hospital y llegaba temprano y mientras esperaba que lo atendiera el médico se levantaba con la Biblia y le hablaba a todos los enfermos de cáncer que estaban ahí. Y les decía tanto ustedes como yo prontito nos morimos. Pero si nos morimos hoy ¿para dónde vamos? Si nos morimos hoy nos vamos al cielo. ¿Usted por qué no tiene? Y empezaba a evangelizar. Nosotros vamos al oncológico y lo que empezamos a dar es lástima a la gente. ¡Ay pobrecita! ¡Ay qué dolor! Mercedes hablaba de Cristo. porque sabía que en los últimos momentos de la vida no había nada más importante que fuera la persona capaz de aceptar a Cristo. Pero eso cuando uno lo hace cuando a uno no le importa si la gente recibe o no recibe el mensaje. Nosotros los carismáticos tenemos actitudes infantiles. que iba a utilizar una palabra panameña ñañequería ¿verdad? Sí, pero eso no lo entienden que ser ñañeco ni ¡ay! Ser ñañeco es que llora por todo. Llora porque sí o llora porque no. Y nosotros en la renovación carismática a veces somos así. Este no nos quiere. en la parroquia no nos quiere. Es que el Padre no nos quiere. ¿Usted conoció a Jesús para que la gente lo quiera? ¿O para hablar de Jesús? Y hoy el Señor dice en su palabra tratarán de derribarte. Ah, porque no crean que lo bonito de la renovación carismática de Chile pasó aquí este fin de semana. Lo bonito viene ahora cuando usted monte un bus o un avión y se regrese a casa. Lo bonito viene cuando mañana tiene que darle razón a sus compañeros de trabajo donde estuvo todo el fin de semana. Lo bonito viene cuando mañana le tiene que explicar a los miembros de su familia en donde estuvo este fin de semana. Ahí es donde viene lo bonito. Y ahí es donde va a encontrar tal vez resistencia pero el Señor en la palabra hoy les está diciendo a ustedes no te preocupes tratarán de derribarte pero yo estoy contigo. Y esa es la parte que nosotros no hemos entendido de Dios. Que Dios está con nosotros dicen algunos yo no sé porque yo no me he tomado ese tiempo ni la delicadeza de leerlo ni de contarlo pero dicen que ahí hay 365 veces escritas las palabras yo estoy contigo. No importa si son 365 mil veces lo importante es que yo sepa que Dios está a mi lado que Dios camina conmigo por eso no nos podemos dejar a meditar ¿usted cree que Jesucristo después que dijo todo y la gente se ve? Y este no es el hijo de José el carpintero y miren que tal vez eso fue dicho con malicia nosotros lo decimos así pero tal vez eso fue dicho con malicia porque sabemos que la concepción de Jesús José no tuvo nada que ver y tal vez eso fue dicho por maldad este es el hijo de José o será de otro que no sabemos quien eso fue dicho por maldad sino que nosotros no le paramos bola a la palabra de Dios la palabra de Dios pasa por encima de nosotros pero ustedes creen que Jesús renunció no cambió ni una de las palabras ninguna de las palabras Jesús se mantuvo ¿verdad? ¿cómo decía la palabra de Dios que la túnica de Jesús era de una qué? ¿se acuerdan por qué no pudieron dividir la túnica de Jesús cuando llegó al Gólgota? porque era de una sola pieza la renovación carismática de Chile será de una sola pieza o nos partimos a la mitad dependiendo de o ahora cuando nos vamos de aquí nos quitamos el chaleco de carismáticos y nos ponemos mañana después en la salida el del mundo y estamos con ansia para que Walter anuncie pronto dónde va a ser el próximo encuentro para cuando llegamos allá ponernos la chaqueta de carismáticos solo en el gimnasio no puede pasar los carismáticos de Chile tenemos que ser de una sola pieza y Jesucristo cuando lo agarraron y lo llevaron al despeñadero lo iban a voltear ahí lo iban a matar ¿por qué? porque eso es lo que eso es lo que le va a tostar a un profeta a usted le va a tocar ahorita la indiferencia de los propios a usted la burla de los suyos pero usted haga como Jesús pase por en medio no tenga miedo pero hay muchas veces que el lenguaje de Jesús se torna difícil difícil nosotros decimos que por ahí trajeron la Biblia pasenme la Biblia ahí por favor nosotros decimos muchas veces ¿verdad? que en el Apocalipsis se dice el número de la bestia ¿cuál es el número de la bestia? ¿cuál? 666 ¿verdad? y la gente vive ¡ay! ¿cuándo va a nacer el niño con el 666 en la frente? usted vive pensando en eso claro hay gente que vive pensando en eso ¿usted me puede leer la palabra aquí? sube aquí por favor yo voy a leerles un texto ¿cuál es el número de la bestia? 666 ¿verdad? eso dice el Apocalipsis yo voy a leer este texto yo no él lo va a leer desde aquel momento muchos de sus discípulos se retiraron y ya no andaban con él desde aquel momento muchos de sus discípulos se retiraron y ya no andaban con él mire lo que acaba de leer ahora tú le vas a decir ¿cuál es el capítulo que acabamos de leer? capítulo 6 y los versículos 66 gracias ¿cuál es el capítulo? 6 y el versículo 66 si unimos esos tres números ¿cuál le da? 6 6 6 ¿quién es la bestia? la bestia la bestia es todo discípulo que abandone a Jesús ese es el anticristo ese es el anticristo todo discípulo que abandone a Jesús y yo conozco muchos bestias en la renovación carismánica muchos anticristos mucha gente que tiene la nalga aquí pero la mente afuera y perdonen que le diga eso pero es la verdad ¿quién es el que abandona a Cristo? el anticristo y lo dice Juan Clarito desde ese momento muchos de sus discípulos le abandonaron ¿por qué le abandonaron? ay porque llegó la persecución ay porque puedo perder el trabajo ay porque ahora voy a perder mis amigos ay 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 y Jesús si Jesús dijo tratarán de derribarte oye si no fuera por Jesús y por la oración de mucha gente por mí el enemigo ya me hubiera derribado hace rato allá en la parroquia hay un grupito de viejitas que se reúnen todos los días a orar por mí el rosario por eso cuando yo voy de viaje así a lugares así Roma esas cosas cuando fui a Medjugorje allá compré los rosarios más caros en Fátima compré los rosarios más caros para esas tres viejitas que rezan el rosario por mí ahí nada más que les dije cuando se mueren me las devuelven porque son caros pero yo les compré a ellos los rosarios más caros que había los más caros ¿saben por qué? porque todos los días van ante Jesús sacramentado a orar por mí no te preocupes Raúl porque tratarán de derribarte pero yo estoy contigo entonces ¿por qué tener miedo? ¿por qué querer ser anticristo hoy? ¿cuánta gente se va ante la persecución? ¿es más fácil irse? miren hay un santo perdón hay un hombre que si no se hubiera ido sería santo Martín Lutero Martín Lutero era una eminencia ¿cierto? escribió 95 tesis y las puso todas allá en la puerta de la catedral y todo lo que escribe ahí eso es impresionante incluso la reforma litúrgica mucha de la reforma litúrgica tiene que ver con lo que Martín Lutero nos decía pero en aquel momento en Alemania Martín Lutero no estaba de acuerdo con lo que la iglesia estaba haciendo y tal vez Martín tenía la razón en ese momento la iglesia no estaba en su mejor momento tal vez el Papa ahí negoció las indulgencias para construir la cúpula todo lo que podía hacer pero Martín se da cuenta que en ese momento la iglesia como mucha de la renovación carismática porque ¿qué decía el Cardenal Suenen de la renovación carismática es una corriente ¿de qué? de gracia ¿y qué pasa cuando la corriente se estanca? huele mal y la renovación carismática se estancó y huele mal y Martín Lutero se dio cuenta que en ese momento la iglesia no olía bien pero ¿qué hizo Martín Lutero? se fue ¿cierto? renunció pero eso fue en Alemania ahí al ladito unos kilómetros más al ladito en España aparece una mujer en la misma época ¿cómo se llamaría esta mujer? Teresa de Ávila ¿y qué se dio cuenta padre? Teresa ¿de qué se dio cuenta? que la iglesia también olía mal estaba estancada el convento ¿verdad? el convento de aquella época ¿qué hacían las mujeres? las de dinero entraban al convento pero se podían llevar a la servidumbre entonces las monjas no hacían nada así sí pasa una la vida chévere ¿verdad? entonces ¿qué hacía? la monja no hacía nada la servidumbre le servía todo le daba todo le daba todo entonces Teresa se dio cuenta que en ese momento la misma iglesia de Martín no olía bien pero Teresa no decidió irse dijo esto hay que reformarlo ¿en dónde? un día que tuvo la visión con Jesús crucificado y se asoció con un fraile pequeñito ¿verdad? San Juan de la Cruz y un fraile más grande creo que se llamaba Pedro Antonio ¿verdad? que Santa Teresa en su biografía dice ya tengo fraile y medio eso está en la biografía padre ¿cierto? yo soy teresiano porque el padre segundo era de Ávila así que nosotros tenemos Teresa en las venas y Teresa dice ya tengo fraile en medio ¿y qué le pasó a San Juan de la Cruz? su escrito más famoso ¿cuál es? la noche oscura del alma porque lo encerraron allá en un en un en una torre lo encerraron ¿por qué? porque quiso reformar pero como todo el mundo ya vivía a gusto Walter prepárate porque te van a encerrar allá los carismáticos de Chile porque como vivimos a gusto así como estamos pero Teresa no se va de los problemas ni San Juan de la Cruz y es el siglo de oro de la iglesia de España porque ahí podemos mencionar a San Juan de la Cruz San Juan de Ávila San Pedro de Alcántara San Francisco de Borgia ¿cómo se convierte San Francisco de Borgia? se murió la reina que era la más guapa de todas las mujeres panameña era guapa así guapa bella 90 60 90 claro que sí y cuando venía en el carruaje que traía el ataúd después de cuatro días cuando van el carruaje pasa por una piedra y trum se levanta y el féretro se levanta y cae y se abre y cuando Francisco de Borgia ve a aquella mujer que era la más guapa que había toda descompuesta y maloliente Francisco de Borgia que dijo no sirvo más a señores que mueran y de ahí comenzó a servir a Jesús estos santos no se fueron de la iglesia porque había problemas estos santos no son llamados hoy anticristos porque no abandonaron a Jesús cuando Jesús más me necesitaba los carismáticos de Chile no pueden abandonar a la iglesia de Chile ahora cuando Chile más necesita a los hijos de la iglesia no lo pueden abandonar vaya y salga de aquí háganse unas camisetas que digan que orgullo es ser católico nos van a dar palo pero no te preocupe dice Jesús perdón en la lectura del profeta yo estoy contigo no es fácil ser profeta nos van a dar palo pero a usted que le preocupa la tierra o el cielo que dice Pablo en filipenses somos ciudadanos del cielo entonces mi querida comunidad de Chile vamos a irnos de aquí a eso a decirle a este mundo a decirle al cochino de Satanás que lo único que sabe hacer es porquerías que aquí nosotros los carismáticos vamos a defender a la iglesia católica a la que amamos a los sacerdotes a los obispos que cuenten con nosotros eso vamos a hacer es verdad la iglesia no está pasando en su mejor momento pero nosotros no la vamos a abandonar ahí vamos a estar con ella y vamos a reformar miren cuánta porquería hay ahí y estos que están aquí son los buenos si o no mira todo lo que hay ahí y estos son los buenos como serán los malos había que buscar un camión de esos volquetes para meterlo aquí pero eso ya se llama como pasado ¿cómo se llama eso que está ahí? el presente está aquí y emana de aquí del corazón de Jesús eso ya no nos interesa eso ya no tiene poder sobre nosotros poder sobre nosotros tiene Jesucristo de verdad yo ansío la reunión del concla Walter yo ansío la reunión del concla para que te levantes y digas todo lo que Jesús está haciendo en Chile desde ahora hasta agosto yo ansío que te levantes y digas no por el padre Raúl a mí ni me menciones porque hasta ahí dejamos de ser amigos porque yo no soy nadie yo soy como el padre Emiliano Tardif ¿qué decía el padre Emiliano Tardif? yo soy el qué? el burrito que lleva a Jesús el domingo de Ramos para que a él lo alabe pero sí ojalá Walter en esa reunión pueda decir la iglesia de Chile la iglesia carismática está floreciendo hay grupos de oraciones a diestra y siniestra los jóvenes están activos los adultos tendrán visiones y los jóvenes como algunos de los que están aquí tendrán sueños hay algunos que se acogieron a la doctrina esa la profecía les dio sueño aquí ¿se durmieron? no ¿está viva la iglesia de Chile? entonces vamos a ponernos de pie y a profesar esa fe esa fe en Jesucristo que tenemos ¿amén? y les pregunto iglesia de Chile ¿creen en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra? sí eso que nos escuchen a Panamá ¿verdad? ¿creen en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que nació de María la Virgen padeció fue crucificado murió resucitó y está sentado a la derecha del Padre? sí creo ¿creen en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne en la vida eterna? sí creo levante su mano conmigo y diga esta es nuestra fe esta es la fe de la Iglesia escuche bien en ella queremos vivir y morir en ella queremos vivir y morir amén la iglesia de la Iglesia de la Iglesia Gracias por ver el video.